Hay un rumor que dice por ahí que no han llamado a Irving, el Chucky Lozano, por un tema de su personalidad, de lo que pasa hacia el vestidor. ¿Tú crees que ese tipo de temas tendrían que abrirlos más? No nos sobran futbolistas, pero no lo llaman. Lo que yo sí pediría, y yo creo que también hubiera estado bien con los otros casos que ha habido antes, de Chichar o Vela, bueno, Vela fue más claro, o otros casos que ha habido. Lo que yo sí creo que debería de haber un poco, perderle el miedo a decir la verdad. No viene por esto, por esto, por esto, por esto. Fuera. Y te quitas estas especulaciones de que no, pero es que futbolísticamente no, es que no sé qué, especularon de que porque hizo berrinche, no sé qué, por un vuelo. Yo dudo que haya sido por eso, seguramente hay otras cosas. A lo que voy, di la verdad. Oye, Chucky Lozano, jugador importante, tiene un nivel, está en Holanda, pero no viene por esto. Puede ser que estés de acuerdo o no con la razón, pero por lo menos ya lo sabes. Y no se especula y no se abre esta cosa de, ay, es que hizo esto, es que no, es que el carácter, no. Pero, en ese sentido, yo sí creo que debería haber un poco más de honestidad de parte de todo mundo para que no dejar esto que no ayuda al ambiente de la selección, no ayuda al ambiente interno, ¿no? Y porque después se va a hablar esto y luego ya, cuando vuelva Chucky, va a volver a hacer noticia y va a volver a hacer... Y es que, cortas creo un poco de raíz todas las especulaciones y el morbo. Yo soy partidario de eso y, bueno, desconozco el por qué no vaya. ¿El futbolista mexicano es indisciplinado en selección? No, yo creo que es más la fama que tenemos bien ganada, eso tampoco hay mucho que defender. Nos hemos ganado la mala fama, pero no es como la gente piensa y tal. Yo, durante mucho tiempo que estábamos en selección, miles de periodistas que, en teoría, saben del interno y que, no, los jugadores tienen que secuestrar a la selección y que los jugadores son caprichosos y son divas. ¿Divas de qué? O sea, ¿en qué momento decimos a que nosotros ponemos los jugadores de entrador, nosotros ponemos los... No, a nosotros ni nos toman en cuenta. Además, lo que peleamos muchas veces los jugadores es que nos toman en cuenta para ciertas decisiones, ¿no? Pero si han existido, Andrés, algunos episodios... Claro, por eso te digo, hay cosas que nos hemos ganado, eso está claro y eso no... Indefendible, indefendible eso. A ver, el tema de Guillermo Ochoa. Ayer anunció que va a jugar con un equipo de la Liga Portuguesa. ¿Tú ves a Ochoa para jugar el Mundial? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, la última vez que me preguntaron eso, yo dije, no sé si vaya a llegar para jugar de titular, no sé. Pero si está en activo y está jugando en Europa, y aparte, yo creo que ya es un probado. O sea, tú como entrenador de selección, si estás Guillermo Ochoa y puedes llevar tres porteros, ¿por qué no lo vas a llevar? Porque a lo mejor vale la pena llevar un portero joven, el chico estepadilla, por ejemplo, del Atlético y lo hago. Tú analizas los porteros que han ido en los últimos mundiales, bueno, por lo menos los que me tocó a mí. Siempre ha habido uno de experiencia, un joven y uno que ya, digamos, que era el titular. Yo no, yo no, no, o sea, si yo teniendo Ochoa, lo llevo. Bueno, pero si Ochoa está bien. Claro, obviamente. Porque en el Mundial no puedes hacer homenajes. No, 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 totalmente, totalmente. O sea, no puedes hacer homenajes y eso yo creo que Ochoa lo sabe. Por eso yo creo que su obsesión de quedarse en Europa y decir yo, si quiero adoptar mínimamente a una posibilidad de ir a otro Mundial, tengo que mantenerme por lo menos compitiendo en un nivel alto, ¿no? ¿Quién le va a reprochar más allá de lo que te... No, 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 no. Por lo menos que lo busque. ¿Quién le va a quitar esas ganas de quererlo conseguir? Que lo busque y si llega, chapo. Felicidades, güey. Felicidades, güey.